Cecilia del Instituto Abate José Rey de Caseros Cristina Cecilia Cecilia de Caseros, escribano Técnica de Bransen Silvio de Bransen, escribano Por favor, tocayo Cuestionario número 4 para Silvio Atención Todo listo, comenzamos Ya Se llama sulfatara Al lugar donde se extrae, ¿qué cosa? Azufre Correcto ¿Qué palabra está antes? ¿Razonable o rayuela? Rayuela Correcto Por su acentuación, la palabra balance es Grave Correcto El conjunto de arreos que se le pone a los caballos para montarlos, ¿cómo se llama? Monta, no sé Montura, muchacho Se llama archipiélago a una parte del mar poblada, ¿de qué cosa? De islas Correcto ¿En qué continente está la República de Kenia? Continente África Correcto ¿Cuál es el nombre de pila de la actriz Aleandro? Norma Correcto ¿Cuánto es 1600 dividido 4? 400 Correcto ¿De qué nacionalidad era Aristóteles? Griego Correcto ¿Qué actriz protagonizó en Canal 9 una voz en el teléfono? Carolina Correcto Correcto ¿De qué color es la casa de gobierno de los Estados Unidos? Blanca Correcto Tiempo ¿Cuántas? 9, ¿no? Hay 14, ¿no? 14 Bien por el chico Y... A ver un bien por Silvio de Branson Y... Bien por el chico Bien, 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 bien Una, dos y... Grande Silvio Tocayo Viejo Hubo 14 respuestas Pocas veces hubo 14 respuestas Muy poquitas Una o... O no sé ¿Eh? Sí, 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 sí Claro, qué lástima, qué lástima, ¿eh? Y eso que es de Branson el nombre Yo pensé que sabía lo de Montura, che Falaste únicamente en la Montura Hombre de Branson ¿Qué van a decir en tus pavos cuando llegues ahora? Pero bien, 14, ¿eh? Fantástico, viejo Nombre y colegio Gonzalo... Y ahí están los dos ganadores Permítame, escribano Primera colocación para Pistocayo Silvio de Branson 14 respuestas Segunda ubicación Gonzalo de San Martín 11 respuestas Hacemos rápidamente la pausa Los chicos, mientras tanto, van a buscar sus tarjetas correspondientes, ¿eh? La pausa y Felice Doménica Mertuzzi Todavía hay de vez en cuando Juega en mi mente El recuerdo de aquella noche ¡Y abrió! ¡Oh, no! ¡Tocayo, Silvio! Silvio Branson Número 1 de Branson Pimpón de preguntas y respuestas Esperá, 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 esperá ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos! ¡Branson, Branson, Branson! ¡Branson, Branson, Branson! Silvio de Branson 14 respuestas ¡14 respuestas! ¡7! ¡Sí! ¡Cuánto la suerte que crena! Fallando, fallando Te larguen, pará Aquí la suerte lo largó muy bien Al pibe de Branson 14 respuestas En la última frente El pimpón de preguntas y respuestas Última llave Número 23 Y ahí está la esquiva fortuna Que le da la posibilidad de ganar El viaje a San Carlos de Bariloche ¡Ahí está! ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! Bueno, 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 bueno Gracias, eh Dios mediante Se pasó la hora de la Formento En 7 días nuevamente con ustedes A través de Feliz Domingo Un programa con buena onda Un programa en positivo Y hecho auténticamente con amor ¡Chau, gracias! ¡Chau! 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 Bueno, el final del film Es de plano, ¿eh?